Y en primera línea siempre está con nosotros aquí la señorita, a ver, hermosa como siempre, Rebeca Pérez, Hugh, Devilmonch, ¿cómo te va? Buen día, Bruno, y a todas las de la audiencia, ¿cómo están? Y bueno, estás hermosa. Muchas gracias. Mirá que estás medio nublado y de repente garúa. Hoy pensé que iba a ser frío y vine con un saco. No, pero viniste así toda de amarillo. Muy amarillo. El tono del sol. Vos sos nuestro sol acá permanente. Espero que sí. Espero ser luz para la gente también. Claro, sos luz. Sos brillo para la gente. Así mismo. Y mentalmente, porque vos sabes mucho del show business en este caso, hay un trailer que se llama Alma, que es el nuevo thriller sobrenatural de Netflix. ¿De qué se trata? Así mismo la plataforma de Netflix acaba de lanzar el nuevo trailer de Alma, este nuevo thriller que se estrena el 19 de agosto. Una serie bastante esperada en Netflix. Se trata de un autobús escolar que cae al vacío en el misterioso trailer de Alma, creado por Sergio G. Sánchez, con un elenco repleto de jóvenes actores. Este thriller juvenil fantástico tiene nueve episodios, aterriza a Netflix este 19 de agosto. Sergio G. Sánchez. Así mismo. Fue el creador de Alma. Sería, ¿verdad? Así mismo. Es un elenco repleto de jóvenes, decía. Decías, jóvenes actores. Este thriller es algo, una producción juvenil fantástica de nueve episodios, que aterriza en Netflix. ¿Tuviste un accidente? La contusión provocó tu amnesia. Escucha, Alma. Decir a su padre, al que es incapaz de reconocer, y es que tras despertarse en el hospital después de un brutal siniestro en la carretera, la adolescente no consigue recordar quién es ni qué pasó. Están muy buenas las nuevas series, así que ya agenden en sus calendarios este próximo 19 de agosto para esos amantes de los thrillers. Bueno, ahí están las imágenes. Está lindo eso. Lo que sucedió. La historia comienza con un autobús escolar repleto de chicos que cae al vacío en un misterioso, misterioso lugar también, y genera este misterioso tráiler de Alma, creado por Sergio G. Sánchez. ¿Qué pasa con Mickey Rourke, que critica a Tom Cruise? Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Cómo se dice? Tom Cruise. Tom Cruise. Lleva interpretando el mismo papel 35 años. No le tengo respeto a él, dice Mickey Rourke. ¿Por qué va a conocer así tan despectivamente este tipo de historias? ¿Sabes por qué? Y bueno, en una reciente entrevista de Mickey Rourke, le preguntaron acerca del actor Tom Cruise, y dijo que a 75 años hace la misma película y no le tiene respeto. Bueno, hablamos de Top Gun, ¿verdad? Maverick en este caso. Que recientemente es este, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Mickey Rourke. Esto fue una entrevista durante el último episodio de Pierce Morgan, Uncensored. Le preguntaron a Mickey Rourke qué opinaba del éxito global de Top Gun Maverick. Y esto fue lo que tuvo que decir. Sí, realmente, brother. No me importa el dinero y el poder. No me importa el dinero, me importa el dinero y el dinero. Y de Niro y el dinero, y Richard Harris, y Ray Winstone. Y de Niro, los actores, los actores, los actores, los actores, los actores. Bueno, ahí le entrevistan a Mickey Rourke. Él es el famoso protagonista de Nueve Semanas y Media, cuando era mucho más joven, por supuesto. Así mismo. Ahora está con no sé cuántas cirugías encima, pero hay una enemistad entre ambos. Por eso él abre la boca de esta forma y lo blequea a Tom Cruise. La enemistad entre los actores empezó cuando ambos protagonizaron Angel Heart, Corazón de Ángel, de Alan Parker en 1987. Así mismo. ¿Y después? Y por supuesto, recordemos que Top Gun Maverick recaudó más de mil millones de dólares, 1.2 mil millones de dólares exactamente en la taquilla mundial. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? 1.2. Top Gun Maverick. Sí. Ah, sí. Superó los 1.2 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Y según lo que comunicó el actor Mickey Rourke, dijo que para mí no significa una M. ¿Una M? Una M. ¿De millions? No, una M de... una mala palabra sería. Ah, ¿no significa qué cosa? Una M. No, pero dame la frase entera. Para mí no significa una... vas a poner una mierda. Sí, sí, sí. Contestó. No le tengo respecto a esto. O sea, para mí no significa nada. Es una mierda sería así. No le tengo respeto a eso de verdad, hermano. No me importa el dinero ni el poder. Me importa ver a Al Pacino trabajar. Chris Walken, los primeros trabajos de Robert De Niro. Richard Harris, Ray Winston le comparó a estos actores importantes. Ese es el tipo de actor que quiero ser. Como Monty Cliff. Brando en su época. Sí, Marlon Brando. Sí, tipos que interpretaron a expandirse como actores. Eso fue lo que... o sea, ¿le comparó a Tom Cruise con estos actores? No, lo que pasa es que él sostiene que 35 años Tom Cruise no se cansó porque habrá ganado mucho dinero de hacer el mismo rol y entonces no se superó según él. Tom Cruise se está riendo de Mickey Rush en este momento. Tom Cruise se ríe, por supuesto. ¿Dónde está Mickey Rush ahora? ¿Qué está haciendo? Nada. Y bueno, estará preparándose para una siguiente cirugía. Su único rol conocido fue, honestamente, le conocemos por Sin City, pero sí fue el de Iron Man, que hizo del villano hace ratísimo. No, nueve semanas y media. ¿Te acordás de esa película o no? No me acuerdo. Me acuerdo de Sin City, pero hace rato que no le vemos a Mickey Rush en ninguna película. No, no, ya sé. Hace mucho tiempo. Bueno, y este señor Harry Styles lanza un nuevo éxito, al parecer, Late Night Talking. Asimismo, el cantante británico Harry Styles lanza un nuevo sencillo Late Night Talking, parte de su nuevo álbum de estudio. Y, por supuesto, este tema ya es viral, ya que muchas fanáticas de Harry Styles en Paraguay quieren que el cantante llegue a Paraguay. Recordemos que está en su gira latinoamericana de su nuevo álbum de estudio. Sí, por este trabajo. Sí, así mismo. Por este trabajo y otros. Está actualmente en su gira de Love on Tour, con el apoyo de Harry's House, que sería su nuevo álbum de estudio. Y este nuevo sencillo Late Night Talking sería parte de su nuevo álbum. Bueno, vamos a ir con este tema, Late Night Talking, de Harry Styles. Y luego tenemos el break, la pausa, para estar nuevamente con más invitados. Y vamos a estar con el doctor Luis Talavera Alegre, presidente del partido Unámonos. Así que vamos a concentrarnos y saber de qué se trata todo esto. Y su aspiración de llegar al sillón de López también. Aquí está Harry Styles, Late Night Talking. Muchas gracias, querida Rebeca. Gracias, Bruno. Y un beso a toda la teleaudiencia.